Venía circulando por Italia, frenaron en la esquina y venía una moto, pensé que iba a frenar, yo aceleré y no frenó, aceleró más. Venía con un tarro de pintura de 20 litros, cosas de porcelana y varias cosas más en la mano y en vez de frenar aceleró. ¿No pudiste frenar? Yo no, después no pude frenar. Alcancé a frenar recién ahí. ¿Un chico joven? Sí, de 27 años más o menos. ¿Cómo estaba él? Bien, lo único que parecía que tenía era la muñeca enganchada, fracturada. Sin semáforo, por ahí un poco complicada, ¿no? Sí, no, si respetada, no es una calle complicada. Incluso vos venís por la derecha. Exactamente. Sí, él siguió de derecho. Decías que venía cargado, o sea, medio difícil para maniobrar con la moto. Sí, exactamente. Te digo que si por ahí te esquivaba también se caía solo. También. Tenía muchas cosas encima. Bueno, y recién me contabas, más allá del accidente, ¿te ibas para el hospital? Iba para el hospital. A ver a mi hija, que nació yo. Una buena noticia anoche y... Sí, una mala noticia hoy. Pero bueno, por suerte son fierros nada más. Exactamente. Sí. Bye. Bien. Bye. 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 Gracias por ver el video.